Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la adecuada magnificación de la imagen para poder llevar a cabo una valoración adecuada de cualquier estructura, ya sea de corazón, cerebro o de cualquier órgano fetal de manera adecuada. Bueno, generalmente una de las primeras cosas que noto cuando estoy viendo a algunos colegas que se inician en esto del ultrasonido fetal es que tienden a usar imágenes no adecuadas para poder llevar a cabo una buena evaluación de cualquier estructura. Generalmente una de las cosas que más vemos es que no magnifican adecuadamente la imagen y esto hace que trabajen un poco incómodos, además de incómodos con mucha dificultad y que se cometan algunos errores diagnósticos porque cuando no magnificamos la imagen estamos dejando dentro de la imagen que estamos evaluando dentro de nuestra pantalla del equipo una serie de distractores. En este caso, en este video vamos a ver específicamente las válvulas atrioventriculares y lo vamos a hacer en el seteo normal en el cual yo comienzo a trabajar y posteriormente lo vamos a ver con el uso de zoom. Vamos a poner el zoom justo donde se encuentran las válvulas atrioventriculares y en la última parte del video vamos a tener en la mitad izquierda las válvulas atrioventriculares como les digo, con la imagen nativa, es decir, cuando nosotros le damos al seteo de corazón y sobre el lado izquierdo vamos a ver la imagen magnificada. Cuando nosotros magnificamos la imagen, entonces primero trabajamos más cómodos, segundo, evitamos una serie de distractores que no necesitamos ver en ese momento porque si específicamente nos estamos dedicando a evaluar las válvulas atrioventriculares no nos interesa ver, por ejemplo, el ápex cardíaco, la banda moderadora o trabécula septomarginal o en su defecto no nos interesa ver los campos pulmonares. Entonces lo que yo les recomendaría es que lleven a cabo una evaluación del corazón de una manera segmentaria, empezando por las aurículas, la relación entre las aurículas y los ventrículos, la relación entre los ventrículos y los tractos de salida pero en cada uno de los segmentos lleven a cabo una adecuada magnificación y centren su atención en lo que están evaluando y no en otras cosas como por ejemplo lo que les digo, los campos pulmonares, la parrilla costal, etcétera, etcétera. Van a ver los videos y traten de ponerlo en práctica. La idea es entonces que centremos nuestra atención en lo que realmente es importante y en este video específicamente en las válvulas atrioventriculares. Muchísimas gracias por ver esta nueva entrega y estén viendo, estén pendientes porque vamos a seguir con las publicaciones periódicas. También estén atentos a finales de este mes de enero, es decir 30 de enero del 2017 vamos a estar llamando a las inscripciones en lo que vendría siendo nuestra quinta edición del curso básico de ecocardiografía fetal que hasta ahora ha sido sencillamente un gran éxito. Tenemos en una lista de espera de más de 190 personas tratando de hacer el curso pero nosotros siempre procuramos mantener una matrícula pequeña con la cual podamos trabajar cómodamente. Gracias y muchísimas, pero de verdad muchísimas gracias por el apoyo en todo lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.